Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, una nueva edición de Idioma Deporte llega a través de la pantalla de Atel a Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Un gusto compartir con ustedes de nuevo una nueva edición de Idioma Deporte, acompañado como siempre por Alberto Ferrer Ávila. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de estar aquí un nuevo día trayéndole a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y en el día de hoy con un programa muy especial acerca de fútbol internacional. Tenemos la Liga Española de Fútbol, tenemos el Calcio, tenemos la Liga Inglesa, tenemos la Liga Alemana y tenemos mucho más para ofrecerles en este nuevo programa. Por supuesto que sí, vamos a repasar por supuesto lo que ha sido la actualidad en cuanto a la Liga de Campeones, temporada 2010-2011, de igual manera el Europa League. Todos los encuentros más destacados y de mayor relevancia en cuanto al año 2011 en el fútbol europeo, en el fútbol internacional, los vas a tener en este programa bien especial que hemos preparado para ti. Pero vamos a iniciar rápidamente hablando de la Liga de las Estrellas, de la Liga BBVA en España, donde hubo de cabo, de principio a fin, un campeón y se llamó el Fútbol Club Barcelona. Estamos viendo imágenes de lo que fue la campaña 2010-2011. Vemos equipos tales como el Villarreal, quienes se desinflaron en una Liga definitivamente que en los últimos años ha sido una Liga para dos. Y simplemente invitados a participar en Liga de Campeones y Europa League, el Barcelona y el Real Madrid con dominio absoluto de la Liga Española. Recuerden amigos televidentes que estamos hablando de la Liga del año 2010-2011. Esta es una Liga nueva, la que estamos viendo actualmente, y esta que tenemos en pantalla es la Liga del año pasado, donde se impuso el equipo de Barcelona de punta a punta. Así es, hay que destacar que el Real Madrid llegaba de la mano de José Mourinho. Muchísima la expectativa en torno al primer año del técnico lusitano en el banquillo madridista. Lamentablemente las cosas se le salieron de control en las últimas de cambio y pudo aprovechar una gran ventaja del Fútbol Club Barcelona, que en los clásicos le propinó nada más y nada menos que un abultado 5 por 0. Y luego volvería para vencer en su estadio en el Camp Nou y de esta manera sellar lo que sería la Liga de las Estrellas. En la temporada anterior el equipo del Barcelona rompió el récord con más puntos en una Liga al llegar a 99 y en la temporada del año 2010-2011 llegó a 92. Así es, hay que destacar por supuesto la buena labor de Lionel Messi con el elenco del Fútbol Club Barcelona. Lionel Messi de verdad que espectacular en todas sus apariciones. Se consolidó ya como por segundo año consecutivo con el mejor jugador del mundo tras firmar una gran temporada con el Barcelona firmando además 43 goles la pasada temporada para el cuadro dirigido por Pep Guardiola. Yo creo que también tenemos que hacerle un reconocimiento a Xavi, un gran jugador español que normalmente pasa desapercibido por la gran figura que tiene al lado que es Lionel Messi y que merece pues nuestra atención y nuestros aplausos desde acá desde idioma de deporte, nuestro reconocimiento para este gran jugador. Y si de reconocimiento se trata tenemos que hablar también de Pep Guardiola ya que fue su tercera Liga desde que asumió la directiva o la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona. Un Guardiola que viene, proviene desde lo más interno de la masía, de la fábrica de jugadores del elenco del Fútbol Club Barcelona y que de esta manera ha llevado su filosofía más allá de lo que ha sido el Club La Urana. Ya es un modelo a seguir en todo el mundo el sistema táctico ejercido por Pep Guardiola. Yo creo que el nombre Pep Guardiola es un sinónimo de excelencia en el fútbol, lo ha ganado todo, absolutamente todo con el Barcelona y le queremos también rendir un gran homenaje desde acá, desde idioma de deporte. Así es, vamos a dejar de lado la Liga Española, nos centramos en la Premiership, en el, por supuesto, el fútbol de Inglaterra, donde definitivamente fue una gran temporada en cuanto al fútbol, por supuesto, de la Liga Premier desde su creación en 1992 con este formato de Liga Premier. 20 equipos participaron en la competición de primera división, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 que, por supuesto, ascienden provenientes de la primera división del balompié inglés. Aquí, sin duda alguna, que hubo favoritismo para el Manchester United, quien a la postre se alzaría, como esta chilena, como lo veíamos de Wayne Rooney, quien fue su principal artillero y llevándose, por supuesto, de la mano de Sir Alec Ferguson un nuevo gallardete en la Premiership. Arrasando al equipo del Manchester United con la Premier League de los pies de Wayne Rooney y del chicharito Javier Hernández. Sí, señor, quien llegó a la Liga inglesa y de qué manera firmó una gran temporada el mexicano Javier Hernández con el cuadro del Manchester United. Digno campeón el equipo de los Diablos Rojos de Manchester. Y bueno, tenemos que seguir adelante y tenemos que hablar, por supuesto, ahora de lo que será la actuación, nada más y nada menos que del equipo del Milan en Italia, que fue el campeón del calcio italiano. Pero esto lo vamos a hacer en la próxima parte, Alberto, porque vamos a establecer nuestra primera pausa y ya volvemos con mucho más de este especial del fútbol europeo en idioma deporte. Ya volvemos. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!